Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Hoy vamos a estar probando esta colección que estoy súper ansiosa de probar y como muchos vieron en el título del video o en la miniatura del video vamos a estar probando la colección de Aladdin que sacó MAC. Estoy emocionada de probarla y también estoy emocionada de ver la nueva película pero sin tanto que hablar para que esta introducción no sea tan largo. Dejen de recordarles que se suscriben al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Chicos, estoy muy contenta porque a la mayoría de las personitas les gustó la nueva intro, a mí a lo personal también me gustó, bastante sencillito y cortito. También les quiero recordar de que tengo un canal de vlogs que se pueden suscribir por allá. En cualquier parte de la pantalla les dejo el enlace para que vayan y se suscriban por allá. Estuve comprando una nueva cámara de vlogs así que voy a estar más en el canal de vlogs para que me conozcan un poquito más fuera de estas cuatro paredes. También les recuerdo que tengo una tienda en línea donde pueden comprar accesorios como los que cargo así que también se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla para que vayan y chequen las cositas que tenemos por allá. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Y como siempre, ustedes ya saben dónde compro todas las cositas. Y sí chicos, estuve yendo para Ulta y en realidad fui para Ulta para comprar otras cositas que tenía que comprar y cuando entro lo primero que veo es la colección de Aladdín. Y dije, oh my god, lo voy a comprar y voy a hacerles el videíto porque sé que muchos de ustedes me mandaron por Instagram que hiciera esta reseña. Estuve comprando la mayoría de las cosas pero no estuve comprando toda la colección. Creo que fueron la mayoría de las cosas. Lo que sí no compré fueron todos los labiales, sino un labial que yo siento que voy a estar utilizando. Entonces sí, como pueden ver, yo ya tengo mi base, tengo las cejas hechas, pero no tengo lo que es contorno. Entonces vamos a empezar a contornearnos el rostro. Y para eso tenemos aquí este que es el Your Wish is My Command. Y este dice que es un Powder Blush. Algo que estoy como medio confundida es que entre el bronceador y el iluminador, o por lo menos eso es lo que creo que son, dice que son blushes. O sea, que lo que quiere decir es que son rubores. Estoy un poco confundida. No sé si es porque ellos quisieron hacer esta colección como para personitas de una tonalidad más morenita o así es que siempre le han puesto a los bronceadores, a los iluminadores. La verdad no sé. No me acuerdo cuándo fue la última vez que yo estoy utilizando productos de MAC. De verdad, no recuerdo cuándo fue. Es el único o es la única tonalidad que ellos tienen. La cajita la verdad me encantó. Está muy, muy linda como la hicieron. Y todas las cajitas van a ser así de esta misma manera, solamente que cambia el color. No sé por qué dejé de utilizar MAC. MAC es una marca extremadamente buena. Ahorita que me puse a comprar todos estos productos me di cuenta de que MAC es una marca, se pudiese decir de alta gama, pero no es para nada costoso en comparación con otras paletas o con otras marcas. La verdad tengo que volver a esa onda de empezar a utilizar MAC otra vez. Así se ve el empaque en el momento de sacarlo. Me encantó. Está súper, súper, súper lindo como lo hicieron. Al abrirlo se ve algo así, como pueden ver tiene un espejito y la tonalidad se ve algo así. Voy a hacerle el swatch. Al hacerle el swatch lo pueden notar ahí. Es una tonalidad bastante cálido. Muy naranja, como les digo, aquí sé que es un rubor. Pero viéndolo así, ¿ustedes creen que esto sería un rubor? No sé. Comentenme ustedes allá abajito qué piensan ustedes si esto sería un rubor o no. Pero yo lo voy a estar utilizando como bronceador. Y como pueden ver, ahí tiene la figurita de... En estos momentos no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, ustedes lo pueden ver ahí. Tiene la figurita ahí. Voy a pasar a colocarme un poquito. Y lo que me sobre lo voy a llevar en la frente porque creo que me sobrepasé un poco con este rubor bronceador. Como ustedes lo llamen. Ahorita lo vamos a difuminar un poquito mejor. Cuando coloquemos rubor, cuando coloquemos iluminador y toda esa cosa. Pero sí, chicos, así se ve esta cosa. Creo que se ve bastante bonito, como les digo. Por eso no sé si esto de verdad sea un rubor o no. Porque miren lo bonito que se ve al colocarlo como un bronceador. Ellos no tenían rubor. Entonces yo ya me estuve colocando mi rubor. Pero vamos a pasar a el iluminador. El iluminador es este que está aquí. Como pueden ver, es la misma cajita que el bronceador. Y este se llama Always One Jump Ahead. Por alguna extraña razón, dice que también es un rubor. Y al sacarlo se ve así, igual de la misma manera que el otro que estuvimos utilizando. Y al abrirlo, esto se ve así. Entonces, ustedes me dirán si esto sería un rubor o un iluminador. Yo diría que esto es un iluminador. Entonces lo vamos a estar utilizando como un iluminador. A pesar de que aquí dice que es un rubor. No sé si, como les dije, es que llevo tiempo sin utilizar productos de MAC. Y siempre hice rubor. No lo sé. Pero vamos a estar utilizando este a ver qué tal. Oh my God, chicos. Pueden ustedes ver cómo se ve ese iluminador. Wow. Este iluminador está como Dios me lo mandó. Ustedes saben cómo me gustan a mí los iluminadores. La verdad es que está demasiado, demasiado lindo. Está de muerte lenta. Ya que tenemos el rostro terminado, vamos a pasar a los ojos. Y para los ojos también estuvieron sacando una paleta de sombras. Y este se ve algo así. Como pueden ver, el empaque es muy parecido a los otros empaques. Solamente que este tiene otro diferente tipo de print. Y como pueden ver, la cajita es fucsia. ¿Qué les puedo decir? Me encantó cómo hicieron de verdad las cajitas y los colores que estuvieron utilizando. Así se ve la paleta de sombras en el momento de sacarlo. La paleta de sombras sí es muy al estilo de MAC. Porque es igual del mismo empaque que son sus otras paletas. Solamente con la única diferencia de que este es dorado. Y tiene por acá el print. Pero es prácticamente como el mismo empaque que sus otros productos. Aquí dice Disney, Aladdín. En la partecita de abajo dice MAC. Y al abrirlo esto se ve algo así. Las tonalidades la verdad me encantaron. Son tonalidades bastante, bastante neutras. Y ustedes saben que yo disfruto mucho utilizar estos tipos de tono. Estos tipos de paleta por lo menos a mí me encantan. Porque son bastante compactas. Y lo mejor de todo es que uno lo puede llevar de viaje. Lo que sí me hubiese gustado es que tuviese espejo. Sería como un plus de que ya tendrías todo en una paleta y pudiese viajar con ella. Pero en este caso no tenemos un espejo. Entonces quiere decir que si queremos viajar con ella tenemos que llevar un espejo adicional. Pero de resto creo que la paleta así chiquititas me encanta. Antes de pasar a jugar con esta paleta de sombras vamos a pasar a hacerle el swatch. A ver cómo se ven estas en el momento de hacerle el swatch. Y así hicieron el swatch las sombras. La verdad hicieron un muy bonito swatch. Pero siéndoles sincera esperaba que fuese más fuerte las tonalidades con shimmer. Por lo menos esta doradita y estas dos. Siento que no hicieron el swatch como me hubiese esperado. Ya que he visto otras paletas que las sombras con shimmer por lo general hacen un muy bonito swatch. Por lo menos este que está aquí pueden notar que hizo un mejor swatch que las otras tonalidades con shimmer. Pero como siempre les digo chicos no nos podemos dejar llevar por los swatches. Así que vamos a pasar a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver cómo trabaja esta paleta de sombras. Y ya con la cámara un poquito más de cerca vamos a pasar con una tonalidad de transición. Y vamos a estar utilizando esta que ven aquí que es una tonalidad como rosadita pastel. Vamos a ver cómo funciona esta. Pueden ustedes ver el pigmento que tiene esa tonalidad rosadita. A pesar de que es una tonalidad pastel. Ahí pueden notarlo porque ya hay paletas de sombras que hacen tonalidades como rosaditas y no se nota tanto. Ahí pueden ver esta que tiene buen pigmento. Y por supuesto no creo que esta paleta de sombras me decepcione. Ya que el maquillaje de MAC es bastante bastante bueno. Vamos ahora a darle un poquito más de profundidad al ojo. Y vamos a estar utilizando esta tonalidad. Es como una tonalidad beige pudiésemos decir. Y para eso voy a estar utilizando la brochita la Morphe con Jacqueline Hill la 35. Y esa la vamos a enfocar nuevamente donde estuvimos colocando la tonalidad rosadita. Como para dar más profundidad. Pasamos nuevamente con la brochita que estuvimos colocando la tonalidad rosada. Que por cierto es la Morphe M493. Vamos a agarrar un poquito nuevamente de esa tonalidad rosadita. Y vamos a difuminar un poco los bordes de esta tonalidad cafecita que estuvimos colocando. Vamos ahora a utilizar esta tonalidad que es como una tonalidad moradita. Y voy a estar utilizando esta brochita que es la de Essence. La Smoky Eye Brush. Y esta la vamos a enfocar en la V externa del ojo. Y quiero crear como una V para que se vea algo diferente. Así de esta manera. Y hacemos lo mismo de este otro lado. Con una brochita limpia vamos a difuminar un poco los bordes. Esta es de Sigma, la E35. Vamos ahora a pasar a utilizar este pigmento que viene en esta cajita. Que también es parecida a las otras. Solamente que esta es moradita. Y este pigmento se llama Rose. Este es el único pigmento que estuvieron sacando. Y así se ve el potecito. Nuevamente un potecito muy común de MAC. Y la tonalidad chicos está espectacular. O sea, no lo podemos dejar pasar. Tenemos que utilizarlo y ver qué tal se ve. Voy a pasar a hacerle el swatch para que ustedes vean cómo se ve. Al hacerle el swatch esto se ve algo así. Miren qué lindo. Es como una tonalidad rosadita. Tornasol. Como pueden ver se ve como rosado con dorado. Y vamos a pasar a colocarnos esta con este tipo de brochitas. Que esta es la Morphe con Jacqueline Hill. La 41. Ahí lo pueden ver la tonalidad. Chicos, cuando utilicen pigmento. Traten de primero hacerse los ojos. Porque obviamente el pigmento es un polvito. Y tiene mucho fall out. Como pueden ver ya me cayó por acá. Entonces tomen eso en cuenta. Vamos a pasar ahorita... Quiero utilizar como más tonalidades de la paleta. Vamos a pasar a utilizar ahora esta tonalidad que ven aquí. Con la misma brochita de Jacqueline Hills. La 41. Algo así. En el momento que la coloqué dije... Estas dos tonalidades como que se parecen. Pero ya así viéndola bien. No son tonalidades que se parecen. Entonces se ve bastante bonito porque se ve como un tipo de degradado en los ojos. Vamos ahora a pasar a la línea inferior de pestañas. Y vamos a estar utilizando nuevamente esa tonalidad oscurita moradita. Y para el lagrimal vamos a estar utilizando esta tonalidad. Que es como un... Una tonalidad plateadita. Y lo voy a estar colocando con esta brochita. Que es una brochita plana. Que por cierto no tiene nombre. Oh my god. Esta tonalidad está espectacular. Bastante, bastante vibrante. En el momento de hacer el swatch no hizo el mejor swatch del mundo. Pero en el momento de utilizarlo. Miren como se ve. Y para el arco de la ceja vamos a estar utilizando esta tonalidad. Con la misma brochita plana. Y así me voy a dejar este look. Voy a pasar a colocarme a pestañas justizas. Y ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ya aquí de regreso con ustedes. Y con las pestañas puestas. Les recuerdo que las pestañas que estoy utilizando son las de Santi. Abajito en la cajita de información les dejo un cupón de descuento de 5 dólares menos. Y envío gratis. La verdad el maquillaje me encantó. Como pueden ver me hice un delineado. No sé si por aquí pueden notar mucho que traté de ponerle un poquito de glitter o brillantina por las esquinitas del delineado. Y la verdad este look me encantó. Y la paleta está increíble. Ya para terminar vamos a pasar a los labios. Y para los labios como les dije no estuve comprando todas las tonalidades. Solamente compré una porque tampoco tenían disponibles todos los tonos. Entonces estuve comprando este que está aquí. Que es la tonalidad Friend Like Me. Como pueden ver el empaque nuevamente verdecito. Como los primeros que les estuve mostrando. Y al sacarlo esto se ve así. Igual el mismo empaque pero de una tonalidad dorada. Con un tipo de print con una tonalidad verdecita. Está espectacular. Y este se ve algo así. Y ustedes saben que pienso al respecto con estas tonalidades. Son de esas tonalidades que yo a lo personal disfruto. Vamos a ver cómo se ve en los labios. Dice que es un lip cream. Debe ser como un poquito cremosito. Y así se ve esta tonalidad. ¿Qué les puedo decir? Este color la verdad está increíble. Y creo que va perfecto con el look que nos estuvimos haciendo. Se siente muy pero muy cremosito en los labios. De verdad que se me había olvidado totalmente lo bueno que son los productos de MAC. Me encanta la sensación que me deja en los labios. En la colección también estuvieron sacando glosses. Y yo estuve comprando uno. Y el empaque se ve así. Es como el empaque del pigmento. Y este es un lip gloss. Y esta es en la tonalidad Diamond in the Rock. Y al sacarlo del empaque este se ve así. De verdad estoy enamorada, encantada con todos estos empaques que estuvieron haciendo. Y vamos a colocarlo encima de esta tonalidad. Y así se ve el brillo en el momento de colocarlo. Y la verdad es que no se puede notar mucho. Eso sí, pueden notar que el labial se ve como más brillosito, más glossy. Pero como tal el brillo no se nota porque es un brillito que es transparente con un poquito de destello. Entonces lo único que se puede notar por ahí es como el destello. Y ustedes saben que yo no soy muy amante de los lip gloss. Y más estos que son transparentitos con brillantitos. No me gusta mucho. Pero este en el momento de colocármelo no lo siento para nada pegajoso en los labios. Ustedes lo pueden ver ahí cuando hago así. No se me quedan pegados los labios. Entonces disfruto mucho esos tipos de glosses. Y bueno chicos, estos fueron todos los productos de Aladdín. Si me preguntan si me gustó esta colección, la verdad estoy encantada. Me gustó muchísimo. La verdad no me acordaba lo bueno que son los productos de MAC. Así que se los recomiendo muchísimo. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto. Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros a ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se los olviden de seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!